Respecto a una vez desguasada nuestra ley de medios, que la desguasaron a base de decretos, ¿vos crees que está bien normatizado el tema del funcionamiento de los medios, el control de los medios por parte del Estado? Quisiera que me des una opinión, por ejemplo, respecto a ese abuso que hay del potencial, del verbo potencial, y de que en base a esos verbos potenciales se disparan causas jurídicas, como tenemos repleto. Habría, tendría, fulano, entonces ya te llamo un juez porque tendría por un potencial, que también te protege como... Pero bueno, quisiera tu opinión concreta respecto a eso. Sí, son varias cosas. La ley de medios fue una ley que fue muy discutida en foros en todo el país, donde más de 400 foros, la ley se debatió, se le agregaron, se corrigieron puntos, se agregaron, se modificaron, se consensuaron, se quitaron, hasta llegar a un consenso y casi unanimidad, que este gobierno lo que hizo fue desterrarla, o reenterrarla. Una de las primeras cosas de las medidas que hizo cuando asumió fue justamente ir en contra de la ley de medios, porque justamente lo que eso le impedía era hacer negocios, que después vimos con el correr del tiempo, que le posibilitaron hacer con empresas amigas. Bueno, con la no existencia de la ley de medios, pudieron avanzar con ciertos negocios. Respecto a cómo están manejados los medios hoy, si bien la pregunta no refiere al tema PAUTA y al tema cómo está la relación con el gobierno, si la función de muchos medios hoy es instalar lo que Cristina dio a conocer como lawfare, que son mentiras dadas como verdaderas a través de los medios de comunicación, que le están en la gente, que más allá de que después la justicia diga que no es así, ya en la gente que ha instalado de que esa mentira es verdadera. Entonces es un juego muy perverso, los medios han, durante los últimos al menos dos años y medio de que asumió este gobierno han jugado un rol muy importante para la instalación de mentiras con potenciales, como decías vos, habrían encontrado una bóveda en tal lugar. Fueron, la gente le quedó que había una bóveda, cuando excavaron media Patagonia no había nada. Habrían encontrado en la casa de Cristina tal cosa. Fueron un show de la televisión, nunca encontraron nada. La noticia sale grande, la de mentira o que no hubo nada, chiquitito, y esa es la instalación de la mentira permanente. Así que lo que opino es que es horrible lo que pasa, desde esto que te digo de la mentira a la verdad y del título y no título, de esconder cosas en tapa de los diarios, de publicar muy grande, y ya lo hemos comprobado a lo largo de los años, que le han inventado cuentas a Máximo, a Nilda Garre, han inventado muchas cosas que sabíamos que era mentira y que después lo corrigieron con el potencial. Y bueno, me parece que es una de las cosas que le hace mal al periodista. Bueno, te agradezco mucho, Diego, y seguí adelante, porque sos un referente periodístico en el barco de UPAZ. Gracias a ustedes.